Música Puede haber más bellas que tú Abro saco más honor que tú Puedes insistir en esta vida Pero eres la reina Me vas a ir con corona de cristal Viviendo las perlas del mar Tal vez en mi corazón Tú eres la reina Como una reina sin tesoro ni tierra Te enseño la manera de vivir la la Hasta todas de mi vida Lamento la ve a cada uniente Cosas que no están Quiero que no olvides cuando este hombre te quiere Y que deseo que hay un día Que cierres los ojos por mí Sola me acompañas de tantas luñas que tuve Hoy me he ganado de casi todas No olvides seguirás sin ti Y cada clase mientras se juega Conmigo feliz Solo se tiene la vida A mi parte no hay Mi señor Mi señor Digo que no falta quien me la llame Es un hombre sonido y una No venga Si no tengo mis ojos por el valle Todos saben que yo no quiero fiesta Si no tengo mis ojos por el valle Todos saben que yo no quiero fiesta Si no tengo mis ojos por el valle Si no tengo mis ojos por el valle Si no tengo mis ojos por el valle Que intención es sentir de tanto el río ¡Wah! Hey! Hey! We're living okay Hey! 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 ¡Aquí! 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 Y ahora yo… ¡Aquí! … Si no tengo esos ojos en el baile, todos saben que yo no quiero fiesta. Si no tengo esos ojos en el baile, todos saben que yo no quiero fiesta. Si no tengo esos ojos en el baile, todos saben que yo no quiero fiesta. ¡Gracias!